Más de 100 niñas, niños y adolescentes cuyas familias carecen de seguridad social fueron evaluados por médicos especialistas de la Secretaría de Salud durante las jornadas de detección de cardiopatías congénitas que se desarrollaron del 24 al 28 de octubre en Villa Alberto Alvarado Arámburo, en Santa Rosalía, en Loreto y en Ciudad Constitución. De ese total de valoraciones hechas mediante pruebas como electrocardiogramas, ecocardiogramas y ecocardiografías, se identificaron alrededor de 20 menores de edad con defectos cardíacos quienes serán atendidos en el Hospital General con Especialidades Juan María de Salvatierra para mejorar su expectativa y calidad de vida. Así lo dio a conocer el cardiólogo pediatra de ese nosocomio Orlando Solís Garibay. Donde pudimos hacer ecocardiogramas, electrocardiogramas y consultas de primera vez a pacientes que tenían sospecha de alguna cardiopatía congénita. Pudimos identificar varios pacientes que van a requerir atención en el Hospital Salvatierra y vamos a gestionar la manera de que lleguen allá para que podamos ofrecerles la cirugía o el cateterismo que ameritan. Cumplimos el objetivo de poder acercar estas atenciones especializadas a poblaciones que están en áreas lejanas y que de otra manera no podrían acercarse para recibirla. Agradecemos las atenciones de la Secretaría de Salud mediante el Hospital Salvatierra y el Programa de Cardiopatías que en conjunto con la Fundación Los Cabo Children Foundation ha logrado traer estos programas a la comunidad. Estas jornadas se emprendieron en los municipios del norte de la entidad como parte del acercamiento de servicios de salud a las comunidades que están más apartadas de la capital del estado que se efectúan por instrucción del gobernador Víctor Castro.